Muchas personas se preguntan por qué existe un país en Europa donde están cerrando las cárceles. Algunos piensan que es porque no hay delincuentes. Posiblemente sea así o no. Vamos a saber las verdaderas razones por qué en Países Bajos se están cerrando las cárceles. Antes de entrar en materia con esta información te pido que te suscribas al canal y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones lo de OIRD. Contrariamente a la mayoría de países europeos y del mundo, los Países Bajos registran un descenso de su población carcelaria hasta el punto de que actualmente alquilan celdas a Bélgicas y a Noruega. Las causas se encuentran en una política de restricción eficaz en penas cortas, en sanciones financieras y también en motivos presupuestarios. En Países Bajos se ha conseguido que las condenas bajen un 27% en las últimas décadas, mientras que en el mismo periodo se han desplomado en un 40% los delitos cometidos. Tradicionalmente las cárceles de medio mundo se han encontrado con un problema de escasez de celdas para dar cabida al alto número de presos con la que cuentan. Son muchos los expertos que han tratado de dar una vuelta al concepto de prisión con la idea de encontrar una manera de mejorar el sistema, pero solo un país ha conseguido dar con la tecla para vaciar sus cárceles los Países Bajos. Pero es efectivo en realidad su método. En buena parte de los países democráticos la idea de las cárceles no tiene como objetivo encerrar al malo, sino convertirlo en un proceso para conseguir la reinserción al reo. O sea, volver a que esta persona llegue a vivir y a convivir con los demás. Que se aleje de la violencia y reduzca su vida una vez esté de nuevo en la calle. Sin embargo, no siempre es efectivo. La falta de personal y el exceso de prisioneros provoca que en muchas ocasiones se olvide esta idea con el objetivo de que pasen los años de condena sin límites o sin más. Pero los Países Bajos decidieron dar una vuelta a este concepto. Pronto replantearse el objetivo de la prisión y de los métodos para conseguir la reinserción. Así los expertos pronto se dieron cuenta de que entrar en la cárcel no era positivo para el sujeto. Pues a pesar de la gravedad del delito que hubiera cometido, la realidad es que perdía todo vínculo con su familia. Se quedaba sin trabajo e incluso perdía su casa. Cuando saliera su reinserción era prácticamente imposible. Basándose en esta información decidieron probar con un sistema alternativo. Evidentemente nadie aprueba los crímenes o la violencia que les ha llevado a la cárcel. Pero a lo mejor en lugar de encerrar a alguien en una celda se puede ofrecer un tratamiento alternativo. Escuchar, ayudar y es la que las autoridades descubrieron que buena parte de los presos de sus cárceles sufrían algún tipo de trastorno como adicciones, problemas psicológicos, carencia de afecto y problemas económicos. Lógicamente porque ya no están trabajando. Con esa idea nació el TBS, un programa especial de rehabilitación centrado en la comprensión de la personalidad para tratar de solucionar sus problemas y conseguir una reinserción más exitosa. Deben ser personas con una condena de más de 4 años y con altas posibilidades de reincidencia. Así se trata, se trabaja específicamente en su reinserción, pero si el paciente se niega a cooperar se le traslada a un hospital de alta seguridad donde es tratado tal y como lo indica The Guardian. Esta iniciativa permite al preso no estar en prisión evitando que se aleje de la realidad con lo que el porcentaje de reinserción es realmente alto, pero a su vez esto genera otra situación. Las cárceles se han quedado sin presos. Desde el 2014, los Países Bajos han cerrado un total de 23 cárceles reconvertidas en muchos casos en viviendas y hoteles. No en vano, tiene la tercera tasa más baja de encarcelamiento de Europa, pero los datos aún asustan más. Las condenas han bajado un 27% en la última década, pero lo más sorprendente es que no se produce por un cambio de la justicia a la hora de mandar a la cárcel a los delincuentes, sino que en el mismo periodo de tiempo se han desplomado en un 40% el número de delitos cometidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? No existe una explicación real salvo dos conceptos. La legalización de las drogas y la reinserción que ha provocado que los más proclives a reincidir no lo hagan. Decenas de cárceles han tenido que reinventarse como resultado de medidas alternativas para la reinserción social de los agresores. Otro de los sistemas que mejor está funcionando es el seguimiento electrónico que se aplica a los condenados por delitos menores. Las personas pueden permanecer activas, pero localizables y contribuyendo al crecimiento del país, mientras otros criminales dedican determinadas horas de su día a trabajos sociales y al servicio en la comunidad. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Deberían llevar este sistema a la República Dominicana? Ya vimos como lamentablemente una de nuestras cárceles principales, la cárcel de La Victoria, sobrepoblada, congestionada, sufrió un incendio donde varias personas resultaron en que perdieron su vida. Si has llegado hasta aquí y ya sabes por qué en Países Bajos, en Holanda, se están cerrando las cárceles, me gustaría que me des tu opinión y déjame y comparte esta información, lo de hoy en realidad.